Música Último bloque de Mundo Agro y en esta oportunidad nos vamos a asomar a lo que ha dejado como uno de los temas más comentados de análisis, el último congreso de ingenieros agrónomos realizado en la sociedad rural de Villa María. ¿Por qué? Porque uno de los temas en debate está relacionado con la actividad profesional y la pregunta que muchos se han formulado respecto a la tecnificación y los avances que tiene el campo si realmente el ingeniero agrónomo está del todo adoctrinado y preparado para los últimos avances los avances de punta. Bueno, en este sentido pudimos hablar con el ingeniero agrónomo Alejandro Saavedra del INTA Pérez Cop, quien habló precisamente, analizó esta temática y dio su parecer respecto al tema. El ingeniero agrónomo obviamente tiene muchas chances de seguir informado y estar actualizado respecto a la tecnología de punta que hoy el campo puede llegar a introducir. La palabra del ingeniero Saavedra del INTA. Secretaría de Producción y Asuntos Institucionales. Municipalidad de Marcos Juárez. Sigamos haciendo más. Estamos en el Congreso de Ingenieros Agrónomos de la importancia que tiene el ingeniero agrónomo como profesional y fundamentalmente para darle valor a la cadena de producción primaria. Desde el INTA, ¿cómo se observa esto? Bueno, yo puedo hablar personalmente y del equipo que hace tres años y medio, como decimos, queremos que el productor piense o que empiece a mirar la producción más allá de la producción primaria. Y me parece que desde el INTA, este grupo de técnicos ya cambió. Estamos pensando que es clave el rol del ingeniero agrónomo. Y en lo que se ha avanzado acá en el Congreso, creo que es clave el rol del ingeniero agrónomo como, ya no como ingeniero agrónomo, sino motivador de una gran red. Porque cuando nos metemos, salimos de la producción primaria como el productor sabe hacer, como el técnico, el ingeniero agrónomo sabe muy bien hacer o hacer hacer las cosas. En la industrialización, en el proceso de transformación, nos tenemos que apoyar mucho en una red de trabajo, en una red de trabajo con distintos profesionales y con quien tiene la tecnología. Pero creo que el rol del ingeniero agrónomo es profundizar eso, esas relaciones, buscar la tecnología donde esté del proceso. Y creo que encaja muy bien y es una potencialidad muy grande para la profesión. Es decir, el campo tiene muchas potencialidades, necesita de la mejor guía para saber qué se puede hacer con todo lo que produce hoy. Sí, sin duda, el campo y de la mano del campo, quién le va a hacer ese cambio. No tenemos ninguna duda como equipo de trabajo y desde el INTA, que el rol del ingeniero agrónomo es clave en este proceso, que sin duda no es lo mismo como estamos acostumbrados, como nos formaron, que creo que es gran parte del debate, pero creo que estamos a tiempo de sentarnos en una mesa con las distintas instituciones para los cambios futuros, pero también es importante sentarnos ahora para buscar la información, quién la tenga y tratar de llevarla al productor, que creo que la relación de ingeniero agrónomo con el productor, el grupo de productores, es clave. ¿Y es fundamental que también las universidades como formadores de esos profesionales necesiten acercarse mucho más a la comunidad y particularmente al productor? Sí, sin duda, las universidades y todo lo que estamos en el territorio. El valor agregado lo entendemos desde el INTA en origen, de la mano del productor, en el territorio para el desarrollo del territorio. Y la única forma es sentarse todo. Cuando vos dices la universidad, sí, la universidad, pero también la parte gubernamental, las instituciones, el intendente, las escuelas agrotécnicas regionales, que para responder a esta demanda de mano de obra que va a necesitar este gran cambio de la industrialización, necesita mano de obra y creo que este planteo también es en el desarrollo de la mano de obra a través de formar en escuelas agrotécnicas perfiles que respondan a la zona y al territorio. Estamos en pueblos rurales y ciudades agroindustriales. Estamos donde el campo impulsa las economías regionales. Estamos en el interior pujante de Córdoba y Santa Fe. Estamos en www.grupoportal.com.ar Portal del Interior, junto a la gente que hace grande el país. Nos estamos despidiendo de esta edición de Mundo Agro en Colsecor. La TV Cooperativa no se olvide que tiene una cita de oro en Cruz del Eje, porque Consignaciones Córdoba va a concretar un excepcional remate de gordos, precisamente en esa localidad, más de 1.200 animales en remate. También vamos a tener en las próximas ediciones la presentación de la nueva edición de la exposición de la Sociedad Rural de Jesús Baría. En Colsecor volvemos mañana con más Mundo Agro. Muchas gracias por la compañía. Gracias por ver el video. ¡Gracias!